¡Hola! Me dijeron que sabes mucho de frutas. Acompáñame a dar un paseo por la cocina y veamos si puedes reconocerlas. Con esta simpática amiga se hacen los helados más deliciosos. Apuesto a que también es tu helado favorito. ¿Qué fruta es? ¡La fresa! ¡Muy bien! ¡Ahora vamos con esta! Y no te dejes engañar, porque aunque es una fruta pequeñita, tiene un gran sabor. ¿Puedes decirme su nombre? ¡Por supuesto! ¡Es un arándano! Si eres amante de los jugos, esta fruta te va a encantar. ¿A que ya sabes cuál es? ¡La naranja! ¡Por supuesto! ¡Qué bueno que los monos saben trepar, porque su fruta preferida crece en lo alto! ¿Descubriste cuál es? ¡La banana! ¡Claro que sí! ¡Mira qué grande y redonda! Aunque su cáscara es muy dura, por dentro es fresca y jugosa. ¿De qué fruta estamos hablando? ¡Sí! ¡La sandía! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Estas de aquí se usan para hacer vino y son tan amigas que vienen siempre juntas. ¿Te la sabes? ¡Sí! ¡Las uvas! ¡Lo hiciste una vez más! ¡La siguiente fruta viste de terciopelo! ¡Cuidado con tus dientes! ¡Su semilla es grande y dura! ¡Ya descubriste qué fruta es! ¡El durazno! ¡Sigamos jugando! ¡Esta de aquí es muy famosa en la historia de Blancanieves! ¡Las podemos encontrar de color rojo o verde! ¿Ya adivinaste? ¡Claro que sí! ¡Es la manzana! ¡Veamos algunas frutas más! ¡Son tan ricas que es imposible comer solo una! Por eso ellas prefieren venir de a dos. ¿Sabes qué fruta es? ¡Cerezas! ¡Sí! Y a esta la dejamos para lo último, porque es pera. ¿Te diste cuenta cuál es? ¡La pera! ¡Le has acertado a todas! ¡Ha sido muy divertido, ¿verdad? ¡Sigue viendo nuestros videos para aprender jugando! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Descubriste de quién estamos hablando? ¡Perfecto! ¡Es la calabaza! El siguiente me hace recordar a un pequeño arbolito. Podría formar parte de un diminuto bosque. ¿Sabes de quién se trata? ¡El brócoli! ¡Muy bien! El próximo vegetal seguro lo has probado en la pizza porque sirve para hacer deliciosas salsas. ¡El tomate! ¡Claro que sí! Es la preferida de los conejos. ¡A que ya sabes cuál es! ¡La zanahoria! ¡Estupendo! Este vegetal tiene muchas capitas y aunque es muy buena, puede hacerte llorar. ¡La cebolla! ¡Genial! Si vas al cine, seguro conoces a este vegetal porque con él se hacen las palomitas que tanto nos gustan. ¿Puedes decirme su nombre? ¡El maíz! ¡Eres muy bueno adivinando vegetales! Aquí va uno difícil, porque aunque tiene muchos dientes, no los utiliza para comer. ¿Sabes quién es? ¡Sí! ¡Es el ajo! ¡Lo hiciste una vez más! ¡Esta simpática amiguita va vestida con un traje suave y brillante! ¿Quién es? ¡La berenjena! ¡Por supuesto! Y por último, tenemos a estos pequeñines que juegan a esconderse en una vaina para no salir rodando. ¿Te la sabes? ¡Los guisantes! ¡Le has acertado a todos! Ha sido divertido, ¿verdad? ¡Sigue viendo nuestros videos para aprender jugando! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!